En este periodo de sesiones, saludar muy especialmente la representación de la sociedad civil, como también del Estado. Esta audiencia tiene por objeto abordar en términos generales la temática de la discriminación, el acceso a la salud y a servicios de atención de salud de buena calidad, teniendo en cuenta, sobre todo, las altas tasas de suicidio en las comunidades indígenas y, además, el problema de la esterilización forzada. Tenemos este objeto. La dinámica de trabajo será, inicialmente, la sociedad civil, con 15 minutos, después, la representación del Estado por 15 minutos, la Comisión Interamericana, tenemos a Antonia, la Comisionada Antonia, que es la encargada para la Relatoría de Pueblos Indígenas, el Comisionado Joel, y tenemos también el Relator Especial para la Libertad de Expresión, como también nuestra querida Elizabeth, que es la Secretaria Adjunta de la Comisión, y tengo el honor también de editar nuestro Comisionado, Francisco Igigurín, que es el Relator Especial incluso para Colombia. Ahí tendremos 15 minutos para la Comisión, y después, comentarios de la sociedad civil, 7 minutos, del Estado y el CERVI. Es un honor también tener la Relatora de la ONU para el tema de la violencia contra las mujeres, Dubravnica, Es un honor tenerla aquí. Por favor, entonces, y perdón por la deselegancia del control del tiempo, pero el tiempo es muy limitado. Entonces, el tiempo ahora a la sociedad civil por 15 minutos. Por favor, saludando una vez más. Buenos días, voy a empezar. Buenos días a la Presidente, o al líder y a la Comisión, estamos aquí para hablar acerca de suicidio entre indígenas y la población indígena de Canadá. Mi nombre es Ralph, soy el defensor de derechos para Florida, y también soy un ciudadano, uno de los tres indígenas identificados para Canadá. Conmigo tengo a mi colega Coral Soup, él es un defensor para los niños. Hemos estado defendiendo y trabajando a nombre de nuestro consejo. El Consejo Canadiense de Defensoría de los Niños demanda avanzar en la defensa de los derechos de los niños y de que sus voces se hayan escuchado. Todas somos oficinas independientes en cada una de nuestras jurisdicciones. Antes de empezar mi presentación, me gustaría reconocer que las tierras que nosotros tenemos son territorios tradicionales para los indígenas. Espero que esto se reconozca. Hoy quiero manejar tres áreas que son de importancia crítica para Canadá. La necesidad para un sistema de datos nacional para suicidio y una estrategia de prevención de suicidios que sea apoyado y liderado por los indígenas y los programas y servicios para directamente servir a aquellas personas que los necesitan más urgentemente. datos nacionales para indígenas relacionados con suicidios no es adecuado. Hace más de 12 años se mostró que la población ha sido afectada por el suicidio en un 12% más para masculinos y un 17% para personal femenino indígena. Antes de estos datos de 2007, las estadísticas disponibles nacionales para suicidio indígena eran bastante actualizadas. Aquí está el problema. Los datos útiles y confiables son esenciales. La falta de indicadores de salud culturalmente relevantes son barreras asociadas con la naturaleza del estado de la geografía. A pesar de estos desafíos, lo que es claro es que los niños y jóvenes indígenas han experimentado disparidades sociales y de salud y problemas de desigualdad en cuanto a su acceso a vivienda, educación, agua. Canadá necesita crear una base de datos sobre suicidio para saber qué es lo que está ocurriendo, tanto en términos de factores de riesgo, factores de protección y cómo manejar estos factores. Las estrategias fuertes nacionales de suicidio de Canadá deberían tener un mayor apoyo del sistema nacional. La prevención a altos niveles se debe manejar para manejar este tema de suicidio, pero los esfuerzos no están siendo coordinados. Yo realmente apruebo la flexibilidad de crear una estrategia nacional, pero también sé que se pueden salvar vidas. En los 21 países de la OCDE, los sistemas contra el suicidio son bastante fuertes. Las dos poblaciones más de mayor riesgo en Canadá son los indígenas y las poblaciones con menos ingresos. Las organizaciones de salud hacemos un llamado a aquellas organizaciones para que implementen estrategias para prevenir algún tipo de afecciones. Es crítico que Canadá realmente preste atención a esto. Los servicios deben reconocer el interés y el bienestar de los indígenas. El impacto de la colonización, las escuelas residenciales y el sistema para niños en Canadá ha sido devastante para los indígenas. Si en algún momento esto ha de cambiar, todos los niveles del gobierno deben tomar acción para apoyar a los indígenas de una forma de que sea a favor de ellos y no en contra. En nuestro reporte, las voces para el cambio, hemos identificado cuatro áreas que requieren un cambio significativo para manejar el asunto de los indígenas. La jurisdicción gubernamental, recursos y su acceso. Y sé ahora que los recursos se anunciaron en el presupuesto federal, rendición de cuentas y también resultados. Nosotros creemos que estas áreas críticas deberían demostrar unos mejores resultados para los niños y sus familias en las culturas indígenas y en todos los ámbitos, al igual que la prevención de suicidio. También la complejidad está compuesta para los indígenas debido a los desafíos como los traumas generacionales, pobreza, vivienda, niveles de pobreza y educación. A la vez, los niños de Canadá tienen fuertes fortalezas en inteligencia para identificar lo que son ellos, para construir su identidad y para interactuar con los miembros de su sociedad. Sabemos los factores que contribuyen al suicidio y sabemos qué se puede hacer para manejarlo. Hemos hablado con muchos jóvenes indígenas, ancianos y líderes y todos dicen lo mismo. Estos asuntos son de crítica importancia para ellos y ellos quieren estar completamente involucrados en manejarlo. Los canadienses están hablando cada vez más de estos problemas. Canadá está utilizando las palabras correctas, pero como hemos visto por muchos años, el discurso sin acción no muestra ningún tipo de mejoría para el bienestar de los indígenas. Debe existir algún tipo de acción y también debe haber rendición de cuentas. La llamada en esta comisión es a solicitarle a Canadá y a las partes interesadas de los indígenas que en un año tomen acciones para ver qué progreso se puede lograr. Gracias y ahora le damos agradecimientos a la comisión. Muy bien, mi nombre es Curtis Hill. Soy el defensor de los niños y la juventud en la cultura sketchua y soy muy orgulloso de la cultura indígena. Somos la primera nación en designar la cultura sketchua como una de las representantes de la nación. Mi madrina fue la primera cacique mujer que fue elegida como representante de los indígenas ante las entidades gubernamentales y estoy muy orgulloso de esto. Pero para no cometer errores, hoy los jóvenes indígenas canadienses están en una crisis de suicidio, crisis de problemas mentales y estamos en una crisis de derechos humanos. Yo represento una población de juventud indígena que en nuestra comunidad, Saskatchewan, las niñas indígenas, su suicidio es seis veces más alta que los que no son indígenas en cuanto a lo que tiene que ver con suicidio. Perdón, no 16, son 26 veces. Y los niños indígenas son seis veces más propensos a los suicidios que la población no indígena. Estas son cifras que son bastante similares en todas las zonas de Canadá. Como dijimos, no tenemos los datos exactos, pero nuestros estimados más apropiados es que las comunidades indígenas y suicidios han duplicado este flagelo. Y la gente de Canadá, los problemas en general son seis veces mayor que el resto de la comunidad, el resto de la población en Canadá. Y tienen seis veces más probabilidad a suicidio que el resto del país que no es indígena. Como defensor de la juventud de los niños indígenas, lo que buscamos es avanzar y buscar el bienestar. Y lo que debemos utilizar son herramientas que están en la Convención de las Naciones Unidas para la Defensa de los Niños. Y el tema más importante que traemos sobre la mesa cuando hablamos sobre el suicidio de los jóvenes en Canadá es asegurarse que ellos tengan una voz sobre la mesa cuando las decisiones se tomen sobre ellos. Así que el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dicen que las partes interesadas deben asegurarse de que los niños tengan la capacidad de presentar sus propios puntos de vista, de expresar sus puntos de vista sin ningún tipo de represalias. Nosotros sabemos que se pueden crear soluciones y nosotros intentamos crear soluciones para los niños y jóvenes indígenas, pero muchas veces se intenta hacer, pero no somos escuchados. Así que es una llamada a los gobiernos en Canadá para que puedan incluir a los niños y a la juventud ya que ellos son quienes están tomando las decisiones y están creando esas estrategias nacionales, pero están hablando a nombre de los que son afectados. No es algo fácil ir y hablar con los jóvenes e incluirlos en las voces, incluir sus voces y asegurarse que sus voces sean escuchadas, pero tampoco es fácil asegurar de que cuando sus voces sean escuchadas, sus voces no estén simplemente sentados en una silla sin representar ningún tipo de cambio. Así que hemos hablado con más de 12 mil jóvenes en los Saskatchewan y nos han dicho qué se siente ser un joven de Saskatchewan y ellos se les preguntan por qué ustedes intentan suicidarse, por qué sus amigos y familiares jóvenes mueren de suicidio. Ellos nos dan razones, pero más importante ellos nos dan soluciones y nos dan llamados a la acción. No solo llamados a la acción para los estachos, pero un llamado a la acción para el gobierno federal, pero lo más importante es un llamado a la acción a las familias, a los amigos, a las comunidades locales y a sus padres. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Ahora, como llamamos a una estrategia nacional sobre suicidio, creo que realmente es importante que nosotros nos hagamos parte de eso como un consejo canadiense para la defensa de los niños. Así que estamos embarcándonos en un estado de crear, un reporte nacional sobre el suicidio de los niños desde el punto de vista de los niños y la juventud. Y estaremos haciendo recomendaciones desde ese reporte al gobierno de Canadá y esa será una de las medidas de rendición de cuentas que nosotros vamos a estar trayendo a la comisión en el futuro si nos vuelven a invitar. Así que nos gustaría que todo Canadá sea responsable mientras elaboramos ese reporte y mientras concluimos con esas recomendaciones. Y me gustaría honorar a TRC y decir que estaremos haciendo más llamados a la acción en lugar de recomendaciones, porque nosotros sabemos que las recomendaciones, muchas recomendaciones se han hecho ya en la historia sobre el tema de suicidio en el país y también en el mundo. Y nosotros creemos que el TRC ha aclarado apropiadamente que el momento para la acción es ahora y que los niños y los jóvenes realmente están muriendo y que nosotros deberíamos hacer algo. Así que con eso me gustaría concluir y me gustaría darle el micrófono a mi estimada colega Cindy Blackstone. Buenos días, comisionados. Bienvenida especial a los relatores especiales y realmente estoy honorando a los indígenas aquí. Voy a ser directa. Canadá racialmente discrimina 155 mil niños. Lo ha hecho desde la confederación y simplemente se ha salido con la suya en gran parte de esto. La gente no entiende por qué los gobiernos federales financian servicios para los niños en los territorios que no son indígenas dejando a los indígenas por fuera. Todo desde los comisionados hasta los programas de prevención de suicidio en juventud y bienestar de los niños, suministro de agua básico y vivienda. Y esto está afectando a los canadienses en todos los niveles. Estos son asuntos que el gobierno ya ha venido escuchando y conociendo por los últimos 100 años cuando Alejandro y Peterson Rice hicieron la denuncia de los derechos para los niños y la salud de los niños sobre las acciones de prevención de efectos desastrosos de la pobreza y el acceso a la educación. De manera triste, el nacimiento de esta organización se celebró hace un par de años y el enfoque de Canadá históricamente ha sido lidiar con ellos un programa a la vez con el respeto mayor a Canadá que tiene que ver con una cucharada dulcera a la vez. Eso significa que nunca han hecho lo que se necesita para completamente mejorar la calidad de vida de estas personas en esa área, por lo menos en un área. Desde diciembre de 2016 hicimos una denuncia relacionada con el caso del bienestar de los niños que se mostró ante el gobierno canadiense. Este tema se trataba de que Canadá falló para financiar esta crisis a nivel equitativo para mejorar la situación de los niños, evitar que estos niños se fueran de sus familias y que pudieran quedarse con sus culturas. Es un problema que nunca se había visto en Canadá antes. Significa que ellos estaban excediendo sus niveles de exerción de educación. El resultado era que Canadá estaba fallando a proveer servicios para que los niños indígenas pudieran recuperarse de los desastres de dejar su educación. Y la única opción disponible y no la última opción disponible que es para otros canadienses. En enero de 2016 el Tribunal de Derechos Humanos de Canadá después de varios días de audiencia encontró que Canadá estaba racialmente discriminando 150 mil niños indígenas proveyéndoles un servicio inadecuado y por el fracaso en proveer acceso igualitario a todos los servicios gubernamentales en lo que se llama el principio de Jordan. En Canadá hemos tenido más de nueve asuntos de quejas colectivas sobre violación de derechos humanos a los indígenas. En enero de 2016 se demostró que había órdenes de no cumplimiento y diferentes demandas contra el gobierno la última que vino en 1 de febrero de este año. Así que eso ha sido un total de cinco órdenes legales contra Canadá en sus propias cortes domésticas para parar la discriminación. Ayer recibimos un anuncio de presupuesto. Canadá dijo que iba a cumplir con las órdenes de los tribunales pero necesitamos decir que su falla a cumplir con estas órdenes de los tribunales ha estado enlazado con las muertes de dos niños de suicidio o el rechazo del tratamiento de problemas mentales de estos niños y estas familias han tenido mucho rechazo en cuanto a la solicitud de servicio. Esto es inigualdad en cuanto al bienestar de los niños y estas indígenas realmente necesitan este progreso. Los niños están recibiendo una educación de menor calidad menor saneamiento básico y menor calidad de agua. Así que estamos llamando a lo que se llama el espíritu de plan y hemos enviado una solicitud a los comisionados para que nos ayuden a gestionar esto. Lo que nosotros pensamos es que Canadá realmente ha causado todas las inigualdades en los servicios a los niños indígenas y el trabajo de la nación para desarrollar un plan exhaustivo para destruir o combatir esa inigualdad que afecta a los niños indígenas. No podemos sentarnos aquí por 150 años más y escuchar historias sobre cómo Canadá está trabajando en manejar este problema de igualdad. No hay excusas para un país tan rico como Canadá y tan involucrado con los derechos humanos que esté perpetuando este tipo de discriminaciones raciales contra toda la generación de niños. Así que yo fuertemente me gustaría incitar a la comisión no solo a ver el espíritu de los planes que se han desarrollado sino que también en la alternativa de Canadá de que no está adaptando estas medidas que se necesita desarrollar un plan exhaustivo en eliminar todo tipo de discriminación racial contra los niños y jóvenes indígenas y sus familias porque no es necesario decirles a ustedes que si ustedes fueran uno de esos niños Canadá no invertiría en ninguno de ustedes y ustedes estarían experimentando muchos problemas no solo en su infancia y en su adolescencia sino también en el curso de toda su vida. Y por supuesto en este punto de la historia deberíamos estar en un lugar en que los niños de la nación no deberían recuperarse de estas situaciones no deberían estar recuperándose de estas situaciones porque esto es asecuales para toda la vida. De eso es lo que hablamos nosotros de reconciliación y esto es lo que le proponemos a Canadá que haga y le anunciamos a la misión de que por favor sosténgala una audiencia dentro de un año. También tengo más recomendaciones en detalle que yo les puedo enviar. Muchas gracias comisionados. Gracias por su contribución tan valiosa e información importante. Para mí parece que hay una participación de indígenas, de la sociedad civil así que vamos a darles a ustedes tiempo adicional y por supuesto le vamos a dar el mismo tiempo al Estado también, por favor. Señora Bravo y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una de las líderes de las sociedades indígenas yo creo que es valioso agradecerles a ustedes por esta oportunidad y esta audiencia para manejar asuntos relacionados con derechos humanos de los indígenas en Canadá. Me gustaría informarles que en relación con la situación de los niños indígenas se ha rechazado todo tipo de deficiencia en las contribuciones que el gobierno ha estado haciendo. Es una presión dramática. El ministro de Salud ha estado de acuerdo en que permitirle a los padres acompañar a sus hijos durante evacuaciones médicas debería ser apoyado. Sin embargo, no es claro cuándo y cómo va a ocurrir esto y si esto se va a aplicar o no. Parece que dos de tres aeronaves ya están llenos con pasajeros pero una de esas aeronaves necesita ser ajustada para acomodar a un pasajero. Parece que la aprobación por el gobierno federal se requiere antes de empezar este trabajo. El tiempo para estos cambios no es claro y un anunciado reciente que el ministro de Salud ha dicho es que es un mes para que este tipo de acciones se tomen para mejorar la situación de los indígenas y que todos los padres tengan a sus hijos con servicio de cubrimiento de salud. Y lo que se necesita es asegurar que una política sea avalada y que pueda entrar en funcionamiento. Es una historia oscura de la situación de los indígenas. Yo aseguraría que esta promesa debería ser bien seguida en un patrón. En una nota civil, cada niño de nuestra comunidad tiene condiciones complejas y siempre son forzados a salir de sus comunidades debido a la falta de acceso a la salud para poder mantener a estos niños seguros en las comunidades. A pesar de los mejores esfuerzos de sus padres usualmente ellos no pueden continuar teniendo una atención continua y les evitan el acceso apropiado a servicios de salud, servicios de enfermería y este tipo de servicios son esenciales para poder encargarnos del cuidado de los niños y la salud de estos niños. Los padres no pueden reubicar a sus familias en un centro urbano ya que ellos necesitan asistir a otras responsabilidades familiares tales como asistir a sus empleos y cuidar a otros hijos y miembros de la familia. Los padres solo han recibido dos subsidios para visitas a sus hijos dos veces al año. Creo que esto es cruel y viola los derechos y la atención de los niños y mantiene y en mantener una involucración apropiada. Yo le pido al gobierno federal que cambie esta política mientras exploramos maneras de proveer más atención y que permita mantener a esas familias juntas y que esto se pueda realmente promover. Para esto se necesitan servicios de apoyo para las familias y niños con situaciones complejas en centros urbanos e incrementar el número de viajes al año para que tengan acceso al acero. Finalmente, la Sociedad de Pediatría de Canadá dice que en todos los territorios hay una definición de prácticas alrededor del principio Jordan. Esta encuesta indica que hay discrepancias significativas en la interpretación e implementación de este principio. Al igual que otros miembros del principio, el grupo de trabajo del principio de Jordan la Sociedad Pediatra Canadiense le solicita una respuesta al gobierno que sea consistente con la visión del principio Jordan. Esto se ha avalado por la parte federal. Se requiere de que una posición del principio Jordan no se aplique para todos los niños y solo los niños con situaciones más vulnerables. No es aceptable de que la salud en Canadá, las primeras naciones en salud puedan proveer este tratamiento diferenciado y discriminativo contra toda una nación cuya organización es responsable de proveer servicios. Hacemos un llamado al gobierno federal de que aplique el principio Jordan y que tome medidas para inmediatamente implementar el significado completo y el alcance de este principio para poder asegurar de manera oportuna y acceso igualitario a todos los niños indígenas de Canadá. Por favor, consideren estas llamadas a la acción y asístenos como defensores para poder asegurar de que los derechos humanos de los niños indígenas de Canadá se respeten. Gracias. Muchas gracias nuevamente nuestra gratitud y ahora voy a darle la palabra al honorable representante del Estado de Canadá exactamente al mismo tiempo. Entonces son 15 minutos más 5 minutos adicionales. Por favor, tiene la palabra. Gracias. Buenos días comisionados y miembros de la sociedad y organizaciones de Canadá. Mi nombre es Keith Conant. Soy el viceministro de la Primera Nación de la rama de salud en Canadá. Nací y crecí en una comunidad básicamente involucrada con diferentes indígenas. Y quiero agradecer a la comisión por traer esta oportunidad para discutir este asunto importante por el trabajo que hace la comisión para proteger los derechos humanos en el hemisferio. Voy a proveer unos pocos comentarios sobre el compromiso del gobierno de Canadá relacionado con este tema. En la renovación de su relación con los indígenas, en llenar brechas relacionadas con los servicios proveedos a los indígenas y en servicios de información a los indígenas. Es un placer compartir con la comisión y con la sociedad civil sobre las acciones que está tomando el gobierno de Canadá relacionados con reconocimiento, derechos, respeto, cooperación, alianza. En julio de 2017, el gobierno de Canadá emitió una serie de principios relacionados con la relación del gobierno de Canadá con los indígenas. Estos principios son el punto de inicio necesario para que Canadá se pueda involucrar en alianzas con los indígenas y nuestro paso para desarrollar un significado en una nueva relación. En agosto de 2017, el gobierno de Canadá anunció la solución de, o la disolución del conflicto que existe entre los indígenas y el gobierno canadiense, creando nuevas legislaciones para poder concebir un nuevo momento para la relación. Ese tiempo ya pasó. En el mismo tiempo, Canadá anunció la creación del Departamento de Relaciones y el Departamento de Servicios con el primer ministro como un paso importante para crear una verdadera nación que involucre a todas las partes interesadas de la nación en Canadá. En diciembre de 2017, estos nuevos departamentos fueron creados. Y en febrero de 2018, el gobierno de Canadá anunció que va a desarrollar un reconocimiento y un marco de implementación de derecho en alianza con las personas representantes de los indígenas. Y esto va a crear una revisión de sus leyes, políticas y prácticas operativas para asegurar que los compromisos de la Constitución en cuanto a lo que tiene con indígenas sean respetados. En relación con estos temas temáticos específicos para la sesión, el gobierno canadiense reconoce que los niños indígenas no tienen el sí mismo acceso a los servicios de salud y educación como lo tienen otros niños que no son indígenas y para eso se necesita definitivamente un cambio en el país. Este bienestar, el bienestar de los niños de la nación son una prioridad para el gobierno de Canadá. Como ustedes lo saben, los niños en cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad de Canadá son la base de los derechos humanos y las quejas que se han hecho hacia el gobierno han sido bastantes. En 2016, estas denuncias por la sociedad civil fue sustanciado por los derechos canadienses, por el Tribunal de Derechos Canadienses. El CHRT ha dado una orden en ese momento y ha continuado asegurándose de que realmente los derechos sean cumplidos. Así que estas órdenes han sido aceptadas, han sido implementadas y al mismo tiempo el gobierno de Canadá debe asegurar de que no existan brechas en los servicios gubernamentales. El principio JOREN puede ser manejado pero no está limitado a las brechas y servicios relacionados con salud mental, educación especial, terapias físicas y dentales y fisioterapias. Yo disputo entre los departamentos gubernamentales o entre gobiernos, no es un requisito necesario para la aplicación del principio JOREN. La orden más reciente fue emitida en febrero del 2017 e incluye órdenes en las siguientes áreas generales. Análisis de los indígenas en necesidad y el desarrollo de un sistema de desarrollo para financiación. Financiar la financiación de las entidades realmente tiene un costo y son medidas disruptivas que pueden crear reparación, investigación sobre estos servicios que están afectando a los niños, compra de servicios para los niños, como también costos reales para pequeñas agencias y retroactivos para enero de 2016. Y también parar reubicación, reasignaciones y no necesarias de recursos y en lugar de eso enfocarlo en estos niños que tienen problemas mentales y otro tipo de servicios. El gobierno de Canadá le da la bienvenida a estas decisiones importantes sobre el bienestar de los niños de Canadá. Canadá ha expandido la aplicación del principio de Yoren para reducir este tipo de abusos, incluyendo todas las fallas del departamento de gobierno. Y el principio de Yoren no está limitado solo a esos niños que tienen necesidades múltiples, sino que también proveer otro tipo de servicios a toda la población. Canadá ha tomado pasos para manejar las órdenes anteriores. Canadá está trabajando cercano con las partes, con los ministerios de la Nación, la sociedad civil, el CHRT y el Amish International para implementar completamente las órdenes más recientes. Para implementar el principio de Yoren y la iniciativa de los niños, la primera iniciativa de los niños fue establecida en julio de 2016 y provee financiación alrededor de 2,800 personas para mejorar un modelo de coordinación y de manera proactiva identificar y manejar necesidades. Y ha financiado resoluciones para manejar cualquier necesidad no satisfecha. Y los análisis y reportes para mejorar la información y la rendición de cuentas en términos de implementación del principio de Yoren y políticas y reformas que sean necesarias para poder apoyar a los niños. Y desarrollo de capacidades para asegurarse de que las órdenes adecuadas implementen componentes de un enfoque interno. El principio de Yoren es crítico para crear conciencia acerca de las alianzas que se deben crear en cuanto a los servicios de salud para manejarlas o prácticas óptimas en cuanto al sistema de salud. Por un periodo de largo de tiempo estamos trabajando para crear un modelo más estructurado de financiación para servicios educativos y para hacer eso estamos trabajando con aliados de la nación y con comunidades y también defensores para ver qué brechas existen para poder manejarlas y para poder satisfacer las necesidades de los niños indígenas en Canadá. En términos de algunas de las inversiones iniciales la gran mayoría de solicitudes recibidas en el principio de Yoren ya han sido aprobadas en 3200 solicitudes relacionadas con salud mental con otro tipo de salud educación y otros problemas. El gobierno de Canadá se ha involucrado con el desarrollo de soluciones a largo plazo no es satisfactorio decir eso a medidas graduales requieren una visión a largo plazo y apoyo a todos los niños en el país. Como ministro de los servicios indígenas en Canadá James anunció en febrero de 2017 en el décimo aniversario al principio de Yoren dijo que nosotros hemos hecho avances hacia el acceso que necesitan los niños pero más cosas se deben hacer no vamos a descansar hasta que todos los niños de Canadá puedan acceder a los servicios que ellos necesitan sin demoras y que tengan igualdad verdadera con todos los otros servicios no hay una solución sencilla necesitamos continuar en la colaboración y enfocarnos en tener los niños como una prioridad en términos del asunto de suicidio los indígenas de Canadá están en un riesgo mayor de experimentar salud mental compleja y algunos otros problemas relacionados con una variedad de factores incluyendo el acceso a la educación y otras consecuencias de bastantes de colonización en algunas comunidades prácticamente en el norte y las comunidades del norte donde el suicidio es una parte epidémica no es aceptable que los niños y la juventud en Canadá estén creciendo con una experiencia normalizada de una concepción del suicidio como un enfoque igualitario para manejar la situación de los niños y los jóvenes se necesita el manejo de trauma y de las experiencias que están manejando estos niños y jóvenes para asegurarnos de que este trauma internacional no afecte a la sociedad en diferentes generaciones y que haya igualdad la prevención del suicidio de los niños y adolescentes es mucho más que proveerles un acceso a la salud mental tiene que ver con otros campos de la salud que reconozca los traumas intergeneracionales y la igualdad social y que sea inherente a los derechos fundamentales al reconocer que hay mucho más que se debe hacer hemos tomado pasos para manejar estos apoyos a los problemas de salud mental a nivel de comunidad un ejemplo específico de cómo estamos trabajando con aliados en la comunidad es mejorar el acceso a la salud mental y todas las partes que están involucradas en el principio Jordan proyectos pilotos que se han hecho para mejorar la calidad de vida de estos niños que son proyectos de dos años bajo el principio Jordan la primera iniciativa de niños que empezó el 11 de febrero de 2017 con las comunidades indígenas en el norte de Ontario dentro de los territorios de la nación también se han venido aplicando y la búsqueda es tratar de dar un alivio inmediato a aquellos niños que están teniendo una tendencia a su suicidio y en esas comunidades para ayudar a tener programas de prevención independiente del tiempo de la presentación muchas de estas presentaciones e iniciativas están trabajando con padres ancianos y tienen un enfoque fuerte en prácticas de saneamiento en los territorios reconozco que probablemente esta mesa no es el mejor lugar para definir cómo resolver estos problemas en lugar de eso nuestro rol debería ser apoyar a las comunidades indígenas con financiación flexible que puede ser que puede dar prioridad a estas comunidades sabemos que no hay una sola respuesta el compromiso continuo con el liderazgo y el apoyo de las comunidades y su determinación es tan tan parte como el de la prevención de suicidios como las inversiones financieras el ministro de servicios de salud como ministro de salud dijo nosotros debemos reconocer la tremenda cantidad de sufrimiento que se puede prevenir trauma que ha perdido ha permitido que se pierdan muchas vidas en el pasado pero el futuro nos muestra la obligación de hacer las cosas mejor el pasado nos ha enseñado de que los indígenas requieren reconciliación justicia e igualdad antes de cerrar me gustaría reconocer el trabajo que la sociedad la sociedad civil ha estado haciendo mucho en su trabajo para promover un cambio significativo y que continuamente ha estado trabajando para construir un plan de espíritu de trabajo y realmente respeto y reconozco mucho eso me gustaría reconocer el trabajo que han hecho y creo que es una travesía importante para Canadá para realmente atacar y hacer una llamada a la acción en el espíritu de apoyo ustedes tienen toda mi todo mi apoyo mi avaluación en esto nos gustaría responder a todas sus preguntas esperemos pues que haya sido suficiente comisión muchas gracias por su tiempo nos gustaría expresar nuestra gratitud a la información importante que nos dio el honorable representante del estado de Canadá como también todos los esfuerzos en desarrollar en mejorar y proveer políticas y programas apropiados en relación con el respeto de los derechos de los indígenas ahora tenemos 15 minutos para la comisión y voy a darle la palabra a nuestra comisionada Antonia quien es nuestra relatora para los derechos de los pueblos indígenas usted tiene la palabra por favor gracias Flavia yo hablo inglés pero prefiero hablar en español así que voy a hablar en español bien gracias yo quiero hacer algunos comentarios primero y luego algunas preguntas lo primero es recordar bueno me imagino que los peticionarios y el estado saben pero quiero recordar que tanto la declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas la propia convención sobre derechos de los niños establecen algunas normas en relación a los niños y niñas indígenas normas específicas de partida reconocen el derecho a la identidad que tiene el niño o la niña en general y esto es fundamental cuando estamos hablando de niños y niñas indígenas se establece que en caso de que el interés superior así lo determine el niño o la niña deben ser separados de su medio familiar ellos deben se debe colocar especial atención a su origen étnico religioso cultural y lingüístico y además y esta norma me parece muy importante que está establecida en la declaración de pueblos indígenas la declaración interamericana es el derecho a la determinación del interés superior del niño debe tener siempre en consideración sus derechos culturales me parece que este contexto es muy importante porque por lo que hemos escuchado en esta audiencia cuando estamos hablando del interés superior del niño en materia de niños y niñas indígenas el derecho a la identidad el derecho a su pertenencia a un territorio el derecho a su idioma el derecho a sus prácticas culturales es fundamental y por lo tanto la conceptualización del interés superior del niño en este caso tiene diferencias respecto de lo que sucede respecto a los niños y niñas que no son indígenas precisamente ayer en esta misma sala la comisión hizo el lanzamiento de su informe sobre los sistemas nacionales de protección de los niños y niñas en las Américas y estuvimos conversando sobre los sistemas nacionales de protección desde una perspectiva intercultural y en ese sentido la necesidad que el interés superior del niño sea mirado desde esta perspectiva porque estamos hablando de un derecho que no solo es individual sino también un derecho colectivo entonces mi primer comentario tiene que ver que ese es el contexto en que estamos y me alegra mucho poder tener este debate porque creo que la situación de los niños y niñas de pueblos indígenas en Canadá pone de relieve precisamente esto que estamos hablando de la exposición que ha hecho la sociedad civil me parece y puedo estar equivocada que las condiciones son similares a un informe que ya hizo la comisión sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en la Colombia británica en Canadá donde precisamente el efecto de la internación de los niños y niñas indígenas está descrito el efecto nocivo la separación de su comunidad y me da la sensación y ahí voy a las preguntas que la situación desde este informe no ha cambiado mayormente y yo quería preguntarle sobre todo a la sociedad civil si los Jordan Principle el Jordan Principle al que ustedes han aludido parece ser un llamado a la acción que a ustedes los satisface si va en el camino correcto para hacerse cargo de esta situación que ustedes mismos han dicho que va hace más de 100 años y que más allá de las buenas intenciones la sensación es que el Estado de Canadá no se ha hecho a cargo con la determinación que requiere y la urgencia y que requiere la situación quisiera saber si a partir de este principio que es reciente ustedes sienten que finalmente pueden ir hacia un camino correcto y los otros si es que tienen tiempo puedo pensar cuál es la respuesta pero me gustaría conocerla que usted señaló cierto el trabajo que hicieron de escuchar a los niños y niñas indígenas y preguntarles cuáles eran las causas del aumento de la tasa de suicidio y en este sentido me gustaría conocer qué dijeron en estas reuniones qué opinaron ellos sobre este tema me gustaría conocerlo si es que hay tiempo muchas gracias muchas gracias nuestro comisionado ahora me gustaría darle la palabra a mi colega comisionado Francisco comisionado Joel si ellos les gustaría hacer algunas preguntas como también nuestros relatores especiales para libertad de expresión si hay algún tipo de comentarios por favor gracias comisionada muy buenos días de la sociedad civil y del estado una pregunta muy breve y tiene que ver ustedes mencionaron la falta de indicadores sobre la situación de los pueblos indígenas y la falta de acceso a la información o de producción de información en particular de los temas de salud y quería preguntarles qué tipo de indicadores la sociedad civil está reclamando que se construyan y cuáles son las recomendaciones concretas que tienen para hacer al respecto muchas gracias y ahora la palabra se le va a dar a Elizabeth por favor buenos días es una pregunta sobre la comisión tuvo una audiencia a principios de diciembre de 2017 sobre la discriminación basada en sexo contra mujeres indígenas con el enfoque particular en la diferencia en tratamiento entre mujeres y hombres indígenas que se casan con personas no indígenas entendemos que más adelante en diciembre el proyecto de ley se adoptó y se hicieron algunos ajustes pero también recibimos información donde no es claro cuándo ese proyecto de ley va a aplicarse y entendemos que el proyecto de ley pudo haber dejado ciertas distinciones en tratamiento que se debieron haber efectuado así que esto está relacionado con el tema en unos efectos sensibles de la transmisión del estado de los indígenas de sus padres a hijos y que afecta a las mujeres y niñas en particular y me pregunto si hay algún tipo de información adicional que ustedes puedan compartir con nosotros sobre esto y si en su perspectiva esto tiene un impacto en la situación que ustedes han presentado esta mañana gracias gracias Elizabeth yo como relatora de Canadá me gustaría hacer tres preguntas por favor la primera se trata de el diagnóstico preciso hacia suicidio que afecta a los indígenas si el estado de Canadá está desarrollando algún tipo de programa o política o algún tipo de acción hacia obtener esta base de datos nacional y de colectar y también considerar ese enfoque de género y el enfoque de género y edad mi segunda pregunta tiene que ver con la violación de las mujeres mujeres indígenas ayer tuvimos una sesión iniciamos el día con la primera audiencia pública sobre derechos sexuales y reproductivos hicimos escuchamos el anuncio de algunas mujeres indígenas que han sido forzadas a la esterilización sin ningún tipo de consentimiento libre apropiado e informado así que me gustaría preguntar al honorable representante del estado si hay algún tipo de datos sobre esto si hay medidas preventivas que se estén tomando o si es sobre estas violaciones y finalmente mi tercer punto tiene que ver con el componente democrático en políticas públicas sobre los derechos de los indígenas y el nivel de participación de los indígenas en la creación de políticas que afecten su destino así que ahora me gustaría darle la palabra a los representantes de la sociedad civil por seis minutos y luego usted tiene también seis minutos honorable representante del estado por favor tiene la palabra el principio Jordan es un principio inspirado por la muerte de un niño que se que murió en un hospital y que fue abandonado que la fue abandonado básicamente removido de su familia básicamente el principio dice que todos los niños deben tener acceso a los servicios públicos cuando lo necesiten sin demoras o sin ningún tipo de diferenciación adversa dependiendo de su estado cultural también esto se debe aplicar a todos los niños en necesidad y a todas las razas y comunidades pero Canadá no ha aplicado con eso la oportunidad del principio Jordan es mejorar el acceso y asegurarse de que el acceso a los servicios culturales sea apropiado así que de esa manera los niños deben tener los servicios de la forma más relevante para ellos y para su experiencia uno de los puntos claves que nosotros consideramos en Canadá es que la implementación del principio Jordan es que solo lo están aplicando a los niños indígenas registrados no a los niños que son identificados como First Nation y los casos peor fueron en Alberta donde la población de los indígenas no se ha aceptado y no se ha dado cobertura entonces bajo esta jurisdicción creemos que el principio de Jordan el tribunal y la implementación hemos visto algunos cambios significativos para los niños pero estamos preocupados que Canadá continúa litigando contra las familias donde una niña está tratando de recibir servicios de ortodoncia o algún tipo de terapias en caso de que tenga dolor para que pueda hablar apropiadamente Canadá no quiere cambiar sus políticas sobre el sufrimiento de estos niños que específicamente son notados en los criterios de las provisiones de relación con los servicios y eso nos causa mucha preocupación ahora en relación con los sistemas de colección de datos tenemos muy pocos datos de colección de datos sobre la situación de los niños a nivel nacional no existe ningún tipo de firma que esté enfocada en la defensa y recolección de datos sobre la situación de los niños y en muchos otros países del occidente y nos gustaría tener indicadores basados en cultura basados en identidad en sentido de pertenencia en el lenguaje cultural como que sean incrustados como parte de los indicadores oficiales de Canadá gracias nos gustaría me gustaría añadir algo de información acerca de los indicadores y la necesidad para un método de sistema de colección de datos en Canadá Canadá es un país grande con diferencias significativas a nivel regional una de las diferencias es que es el acceso es crítico y la diferencia de cómo colectamos información especialmente sobre los indígenas es algo crítico por ejemplo no tenemos un entendimiento sano de qué qué poblaciones constituyen el país hay varias diferencias y no tenemos un entendimiento sano de qué constituye la juventud hay diferencias regionales dependiendo de en qué parte de qué parte de Canadá se está hablando y en el sistema de bienestar de los niños no hay información que describa las diferentes formas de maltrato que los niños están experimentando o las intervenciones que estén puestas para apoyarlos necesitamos esa información que esa información se pueda que se ponga en una base nacional la pregunta crítica para mí es cómo sabe usted si la situación de un indígena se está mejorando si usted rechaza a analizarla gracias para responder un par de preguntas la primera es alrededor de qué tienen que decir los niños sobre por qué algunas soluciones no se han hecho y por qué están cometiendo suicidio primero es el impacto del bullying del matoneo hay algún parte de cosas interesantes que dijeron y es que no son sólo niños que están haciendo matoneo a niños sino que también es la comunidad haciéndole matoneo a los niños y también otras personas de la misma comunidad tales como profesores miembros de las fuerzas policiales y otras personas dentro de sus comunidades así que algo en lo que nosotros necesariamente no hemos escuchado antes y no hemos manejado la falta de apoyo emocional dentro de sus comunidades a veces ellos tienen sólo una persona importante en sus vidas y si esa persona muere o se va o se aleja entonces sienten que ellos no tienen una razón para vivir incluso ha mencionado mascotas como una forma de apoyo y qué tan importante es tener ese tipo de apoyo para ellos es algo esencial el impacto de algunos flagelos como las drogas el alcohol en sus comunidades y ellos reconocen esto el problema para el impacto de la colonización y de las escuelas residenciales cuando hablan sobre los abusos son niños maravillosos y la falta de seguridad física dentro de sus comunidades es lo que ellos han mencionado cuando usted llama a la policía en las comunidades a veces ellos ni siquiera responden a veces se toman horas a veces los niños no se sienten seguros simplemente caminando por la calle y sus propias comunidades y la falta de actividad si usted no es un joven de cierta edad dentro de una comunidad particularmente en comunidades del norte que le gusta deportes como el basquetbol o como el fútbol o como el voleibol entonces no existen actividades para ellos si a los niños les encanta el arte el drama la música ellos quieren también las mismas cosas que los otros niños y los jóvenes quieren en todo el mundo el impacto en la soledad mental y los problemas mentales estos problemas son constantes hay falta de recursos hay falta de accesibilidad dentro de las comunidades del norte y en particular en Canadá a este apoyo y a estos recursos están haciendo un llamado al gobierno a mejorar el apoyo y la accesibilidad dentro de nuestras comunidades ahora ustedes ven estas todas son cosas que ellos nos han resaltado yo he identificado estas cosas pero dentro de estas cosas ellos también han identificado soluciones no puedo mencionar todas las soluciones pero vamos a dejarles a ustedes unas copias de esto que les van a decir a ustedes por qué y les va a dar a ustedes las soluciones si puedo rápidamente decir acerca de los indígenas como parte de las conversaciones que se han tenido acerca de las reuniones que se han hecho sobre las tomas de decisiones yo diría que no somos puntos tan significativos dentro de las jerarquías que se han creado dentro de nuestros países tenemos unas pocas personas elegidas y una vez ellos llegan a la burocracia es interesante como tenemos cuatro indígenas representando el país de Canadá cuando estábamos hablando que hace cinco o diez años usted no había visto esto en Canadá así que hay algo de progreso sí y en lo que tiene que ver con Dela y yo en el consejo de niños en defensoría de los niños solo somos tres en la historia de nuestra oficina que en algún momento hemos estado a ese nivel de la organización dentro del país de Canadá y en toda la historia de nuestras oficinas así que cosas como esas definitivamente no somos mesas de toma de decisiones y las decisiones que se están tomando sobre nuestra gente y sobre nuestros niños y sobre nuestra juventud y creo que eso debe cambiar muchas gracias gracias por toda la información precisa y aclaración ahora le vamos a dar la palabra al representante del estado gracias por favor sí como sabemos el suicidio es complejo entonces en términos de los datos y la vigilancia creo que en Canadá definitivamente debemos aplicar sistemas de vigilancia y en lo que tiene que ver con la capacidad de vigilancia para prevenir el suicidio estamos en una etapa temprana en las alianzas con indígenas para poder desarrollar sistemas de prevención y vigilancia contra el suicidio relacionado con este asunto creo que es importante para mí reflexionar sobre los temas manejados por indígenas y las soluciones que ellos proponen para poder mejorar el bienestar mental de las comunidades especialmente de los jóvenes indígenas la parte importante es ese marco que continúa como las nociones de esperanza significado propósito y pertenencia para los niños en juventud sin eso la mayoría de los casos yo he experimentado algunas consecuencias trágicas así que en etapas tempranas de ese desarrollo es donde nos encontramos en este momento y los colegas de la sociedad civil han reconocido que hay datos limitados pero tenemos cosas necesitamos desarrollar ese sistema juntos en términos de el segundo punto sobre violencia contra las mujeres y esterilización forzada y derechos reproductivos sus impactos estamos en una etapa temprana en desarrollar acciones y algunas acciones ya se han empezado a llevar a cabo para que el gobierno de Canadá pueda apoyar algún tipo de documentación e información que se requiera especialmente cuando Canadá tiene un rol en términos de la administración de algunos hospitales que están dispersos en todo el país en términos del tercer punto en políticas democráticas formulación de políticas democráticas y de políticas públicas desde mi opinión humilde el gobierno de Canadá es el mejor diseñando políticas y programas para servir a las necesidades de las comunidades se debe diseñar también por las comunidades con la participación de los indígenas y desarrollado en conjunto para definir prioridades y diferentes estrategias programas y servicios para poder beneficiar a la población así que a nivel nacional o regional desde mi humilde experiencia tenemos mesas de cogestión discusiones de formulación de políticas en conjunto para mejor satisfacer las necesidades de las comunidades esta forma de esta visión llevarla a las comunidades y que se ha venido trabajando desde hace varios años así que este tipo de discusiones que no tienen sentido para el desarrollo de políticas y programas en las poblaciones indígenas deben estar al frente realmente esas personas deben tener voces relacionadas con la formulación de una visión hacia el futuro así que estamos en una etapa temprana y creo que hemos tenido éxito en los modelos puedo reportar eso de manera separada en términos de cómo los desarrollos principales han sido programas de implementación exitosa y servicios para las necesidades de la población gracias muchas gracias entonces a nombre de nuestra comisión interamericana nos gustaría expresar una vez más nuestra gratitud a esta audiencia pública tan importante y a la participación de la sociedad civil como también el jefe de la sociedad pediátrica canadiense quien participó a través de streaming a través de video Ana Cheto y resaltando también la importancia de la participación del estado por medio de su representante y su esfuerzo y compromiso y nuestra comisión realmente cree en el diálogo realmente cree en el poder transformador de un diálogo constructivo y abierto y estoy seguro que en un año hemos de regresar a la misma audiencia pública con esfuerzos con programas con cambios en la situación de los derechos de los indígenas así que muchas gracias a todos y esta sesión ha terminado y esta sesión Gracias.